La tierra de las calientes es una tierra de bendición Sus vinos y sus portados son un orgullo de mi país Nunca vayamos con los brazos, la primavera brota en la flor Nunca vayamos con los brazos, la primavera brota en la flor Nosotros saltamos desde la flor y en la paz se hace por su chan En la pelea voy a bailar, a subirme en el volantí A un gallo me la gana, a un paso tiquiquiqui Vos son un caba tradicional y sus portados son un orgullo de mi país Las portadas son un orgullo de mi país, su repos es penal La tierra de las calientes es una granja de las calientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!